hubo antes una reforma laboral, yo creo que hay varios ejes que tienen que cuidar. Primero, ante un reporte presupuestal que habrá, habrá que cuidar primero la inversión en infraestructura y la inversión en creación de empleos. La petición número uno de la gente es empleo. Dos, apoyar abiertamente el programa anticorrupción que en lo que coincido con el presidente Peña. Primero, apoyar todos los recursos que se requieran para que sigamos siendo un Estado tan seguro como somos hasta ahora. Apoyar la agenda verde en todos y cada uno de sus aspectos. Y apoyar todas aquellas acciones sociales como la de Valles de Medicina, que a mí se me hace maravillosa. La gente debe tener derecho, además del empleo, a la seguridad social, donde la educación y la salud son puntos fundamentales. Pero sobre todo, a ser un digno representante del Estado en el Congreso, que es lo que siempre toda la gente pide saber. Don Marco. Contador, me queda la duda, mucha gente lo ubica como un serio aspirante a la presidencia municipal. Pues, traducir, ¿dónde queda Fux Ray? Bueno, qué bueno que lo ubique como un serio aspirante, porque en el 2018 ojalá yo lo pueda hacer. Nada más no me lo vayan a calificar como autospegador de campaña. La vida no se termina en esta elección. Yo soy tuxleco, lo he dicho abiertamente. Y hay quien dice que, porque lo comento, es un anticipado de campaña. La ley no dice que uno tenga prohibido desear, querer, pensar, sentir. Quiero mucho a mi tuxla, quiero mucho a mi tuxla, tuxla, tuxla. Y espero que Dios me dé vida y que un día mi partido me lo permita. El tiempo no se acaba acá. Voy con muchas ganas a ser candidato de imputado federal, a demostrar que puedo representar dignamente a mi Estado. Y por supuesto que habrá muchas elecciones por Venezuela. Dígame, mándeme. Mándeme. Sabemos que la política, la campaña de tierra da buenos resultados. Sí, claro, y era lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo. Pero una de las cosas fundamentales, cuál es la propuesta de Emilio, qué le va a dar a la población. Porque últimamente ya se ve la política mercenaria a nivel nacional, que hay que dar despensas, que hay que dar arreos. ¿Qué hay que hacer ahí para decirle a la gente, vota por mí, pero qué daré a cabo? La política de México está subida en una crisis de inseguridad a nivel nacional que preocupa. Y actualmente los legisladores federales han aprobado leyes, pero no se han aplicado. Primero yo no creo en la política mercenaria, creo en la política de servicio, creo en poder ayudar a la gente, creo en estar pendiente de las gestiones que requiere la gente. En lo que ahora se han vuelto descalificaciones, resulta que cualquier gestión que hagas por la gente, es malo. Necesito medicinas, si tú le consigues medicinas, ah, lo estaba haciendo por su voto. No, no. Las gestiones se hacen porque la gente requiere que nosotros seamos gestores más allá de que seamos legisladores. No creo en políticas mercenarias, creo en políticas de servicio. En el caso de Chiapas somos un estado en los más altos cines de seguridad del país. Hay que tratar de buscar los recursos para que esto así siga siendo y aún más. ¿Qué le ofrezco a la gente? Le ofrezco una cosa que necesitamos que regrese a la política. Les ofrezco decencia, les ofrezco respeto, honestidad y lealtad y un profundo cariño a esta ciudad. Quiero ver a esta ciudad como pocos. Aquí nací, aquí crecí, aquí he vivido todos los días de mi vida, aquí he dejado todos mis días de trabajo. Sigo creyendo profundamente en Duxa, sigo creyendo profundamente en Chiapas y quiero representarlo con ese mismo sentido. Una constante a veces en las redes es que dicen todos son iguales. No, no todos somos iguales. Habemos unos diferentes, yo creo en la decencia. Y vengo aquí a que me avalen mis compañeros de partidos, tanto del PRI como del Verde, porque vamos a hacer una campaña decente de propuestas y así vamos a hacer en el Congreso. Esa es la propuesta, lo pido. Gracias.